Hermano Francisco, Francisco Vázquez, Estrella. Sí, ¿qué dicen? Todo bien hermano mío, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno Francisco, he estado siguiendo tu carrera muy de cerca. El más versátil de este país. El más versátil, aparte de sus bicicletadas, de su... Natación. Natación, mucha natación, mucho viaje. Maratones. Muchos maratones, mucho eso. Pero aparte de eso, el amigo Francisco Vázquez, ahora de nuevo, vuelve al ruedo de la canción, Francisco Vázquez. Si tú recuerdas la última vez que estuve por allá, que te dije que amenacé y cumplí. Ahí está la otra canción. Señores, pero... ¿Cómo se llamaba esta canción? No, pero no tanto la canción, señores. Francisco Vázquez hizo esta canción y el video que tiene esta canción es una película. Una película bien hecho, bien hecho. Francisco, porque el video es muy hecho. Francisco, porque tú te gusta ser cantante, Francisco. ¿Le gusta la canción? A mí me gusta interpretar, Jorge. Yo cantante es mucho pedir. Tú sabes, yo simplemente me gusta la música. Creo que me he preparado poquito a poquito para que no quede tan mal. Y las cosas están saliendo muy bien, porque quienes están a mi alrededor son especialistas en él. Me parece que por ahí habla el amigo Patricio, ¿verdad? ¿Cómo? Patricio Benilla fue la reglista de este tema. Y la composición es de Pamela. Oh, ya entiendo. Mira que a propósito de eso, el periódico, el matutino periódico hoy de la fecha, habla justamente de una gran cantidad de personas que están en los medios de comunicación que son cantantes o han hecho, como te digo, carreras como cantantes. Y ahí se cita el caso de Francisco Vázquez, se cita el caso de Aniel Barros, por ejemplo. Aniel, muy bueno. Aniel es cantante, Aniel es un grupo. Aniel es muy bien. Tú tienes el caso de Tuesca, tú tienes el caso de Javier Grullón, tú tienes el caso de... Roberto del Castillo. De, bueno, el mismo Roberto del Castillo. Yo no sé, pero Roberto se inició en el canto. Correctamente. Y está Francisco Vázquez, realmente. Bueno, pero mira, está Carlos de la Mota también. Carlos de la Mota, correcto. Sí, cierto. Daniel Salco. Sí, Memo, no, Memo no hizo algo. Sí, Memo también. Memo también. Daniel Salco, déjame decirte que Daniel originalmente era cantante. Yo voy a ser mío. Yo sé bien. Cállate, no te pasa, no te pasa. No te pasa, no te pasa. Pero, pero no, oye, no vaya lejos. Ocho y Santos tiene uno de los temas navideños más pegados de todo el tiempo. Para que lo sepa, Ocho y Santos. La misma pela. Es verdad. Oye, no, yo no entro, pero... Sí, que no es la roma. La misma pela otra vez. No, lo que deberíamos, lo que deberíamos hacer un show, Francisco. El que le debe el arreglo a Ramón Lado. Francisco. Ey, los talentos que cantan. Deberíamos hacer un show. Los talentos que cantan. ¿Usted quiere que yo lo monte? ¿Usted quiere que yo lo monte? Móntalo, móntalo. Está bien. Móntalo, mira, meteo. Un Daniel Salco, tú, Tueca... Carlos de la Mota. Aniel. Aniel, Aniel, metelo ahí. La meto, Aniel ahí. Pero es un reparto yo bien. Juan Carlos Pichardo, metelo ahí, Juan Carlos. Juan Carlos Pichardo también, mira. A mí, para rapear, pero para rapear. No, yo también. Para rapear, tú no cabras, tú no cabras. Me metes ahí, yo te hago un par de boleros. ¿Tú sabes quién hay que meter? A Irving. Irving también. Pero muy bien Irving. Diana, Diana, Diana. Sí, yo, yo, yo. De verdad, de verdad. ¿Y quién va a coger las puertas? ¿Eh? ¿Eh? Coge las puertas. Coge las puertas, una temporada. Ni cable y de la mota. Mira, Francisco. Ni cable y de la mota. Ni cable y de la mota. ¡Ayuda! Pero hay una cosa. Juan, sí, hay una cosa con mi cable. Si me estoy en relajo. Perdón. Juan, sí, hay una cosa con mi cable. Nosotros le vamos a seleccionar los temas a ella nosotros. Está bien. Sí, es mejor, mejor. Es lo mejor que eso. Pero vamos a hablar de eso, que me gustó la idea. La idea está buena. Un fulgurazo que me surgió en este instante. ¡Guau! ¡Guau! Un fulgurazo, un fulgurazo. Pero creo que puede ser algo interesante. Hoy de tarde, yo quisiera, con el poder que tiene ese medio, con todos esos grandes talentos que tienes ahí contigo a la cabeza, yo quiero que pongan esa fuerza a favor de este tema de esta pared. A ver si es verdad, primero, que crecen los views y los suscriptores del canal mío de YouTube. Bueno, pero vamos a ponerlo ahora mismo. Vamos a ponerlo ahora mismo. Dile, Francisco, ¿cómo lo puede conseguir? Oye, el link está en mi biografía de Instagram, Francisco Vazquez Oficial. O mi canal de YouTube, Francisco Vazquez. Tranquilo. Está bien, pero Francisco, tú te vas a quedar ahí en línea. Vamos a abrir el tema, vamos a abrir el tema un poco. Y entonces vamos a abrir los teléfonos para que la gente opine, Francisco. Ah, pero claro que sí, dale, mete mano. El tema se llama... Desaparece, escrito por Pamel y arreglos de Patricio Bonilla. Excelente. Vamos a oírlo. Vamos a escucharlo. Gracias. 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 Dígame a ver, dígame. Yo no sé preparar ensalada, pero sé decir cuándo está buena. Ay, sí. Francisco, ¿ese tema está bien? Oh, sí, ese tema es verdad. Francisco, te digo la verdad. Dime, hermano. Te voy a tirar la pura. Dime, dime. ¿Sabes que este país lamentablemente es así? Sí. Vale, vale, vale. Si ese tema empieza a sonar sin decir que eres tú, es un tablazo. Ese tema está sonando en seis, en mi historia de Santiago. No, pero yo te lo digo, oye, 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 yo te lo digo, no lo voy a dejar tomar a mal, sino que nosotros somos así. La predisposición. Ese va así, cuando nos canta el locutor, ¿no? Sí, señor Hernández. ¿Ustedes sacó la milagre de la loba? La loba. Cuando se pegó aquí con la loba. ¿Tú sabes por qué se pegó? ¿Por qué? Porque nadie sabía que era dominicana. Exacto. Pero el mundo creía que era de fuera. Claro. Cuando yo era dominicana. Y este pueblo. Está muy bien, está muy bien. Es la predisposición de que aquí la gente, por ejemplo, si tú eres presentador, tú no puedes hacer otra cosa. Si eres actor, no puedes hacer otra cosa. Si eres cantante. Claro. Pero no, oye, oye, oye. La canción la tira a Andrés Cepeda. ¡Wow! ¡Qué canción, Palo! Pero no, Francisco. Y oigan lo que le voy a decir, señores. El video, usted tiene que entrar a verlo porque no tiene ningún desperdicio. O sea, usted verá a don Francisco Vázquez ahí, actuando realmente, que es tremendo actor. Tiene escenas bien románticas, eróticas, besos y todo. Muy bonito el tatuaje que tiene la muchacha ahí en el cuello. ¿Ya tú lo viste? Sí, un video bueno. Este video lo hizo Luis Gómez, que es un director de San Francisco de Macorís, pero que reside en Santiago. Especialista en videos urbanos. Y escuchó este tema y dijo, yo quiero hacer esto. La actriz es cantante y presentadora de televisión en Moca, Eli de Jiménez. Y la verdad que la asistencia de producción, ¿tú sabes quién la hizo? ¿Quién? Doña Mayuri Fernández, mi esposa. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Ay, mamacita! Pero vamos a darle, vamos a darle al amigo Francisco Vázquez, un baño de pueblo. ¡Ay, sí! Vamos a hacer la conexión, por favor, con nuestro sistema integral de comunicación, que nos permite tener a Francisco Vázquez justamente desde Santiago. Y el país puede oír a Francisco en línea y nosotros oyendo los comentarios. ¡Aló, buenas! Buenas tardes. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¿Qué te parece el tema de Francisco Vázquez? ¡Dime! ¡Dime, hermano! ¿Qué te parece el tema de Francisco Vázquez? ¡Perdón! ¡Aló, buenas! ¡Muy diferente! ¡Toma otra cosa! Muy bien, pero quieres que tú lo cantes en vivo en divertido, Francisco. ¡Yo oí te lo canto en vivo ahí! ¡Está bien! ¡Buenas! ¡Atención, productor de las oportunidades! ¡Buenas! ¡Excelente! ¡Ay, excelente! ¡Excelente! ¡Ay, excelente, Francisco! ¡Ay, excelente, Francisco! ¡Es rico eso! ¡A la mujer le gusta! ¡Internacional! ¡Buenas! ¡Buenas tardes, don Jochi! ¿Cómo está usted? ¿De dónde me hablas? ¡Desde Miami! ¡Miami! ¿Qué le parece el tema de Francisco Vázquez? ¡Se cayó lamentablemente esa llamada! ¡Buenas! ¡Sí, buenas! ¿De dónde me hablas? ¡De aquí, de la capital! ¿Qué te parece el tema de Francisco Vázquez? ¡Ay, excelente, hermano! ¡Excelente! ¡Ay, Francisco! ¡Excelente! ¡La gente le gusta el tema! ¡Buenas! ¡Buenas, Jochi! ¿Qué te parece el tema de Francisco Vázquez? ¡Desaparece! ¡A ese tema no le falta nada! ¡A ese tema no le falta nada! ¡Ay, Francisco! ¡Voy a recibir dos últimas llamadas! ¡Un plebiscito! ¡Un plebiscito! ¡Hacido por unanimidad! ¡Aprobación del público del mismo golpe! ¡Buenas! ¿De dónde me hablas? ¡Aquí, de New York! ¡New York! ¿Qué te parece el tema de Francisco Vázquez? ¡Excelente! ¡Excelente, Francisco! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, cómo estás, Jochi! ¡Bien, mi amor! ¿Y tú, cómo estás? ¡Excelente! ¿Qué te parece el tema de...? ¡El tema, el final! ¡El final! ¡El final! ¡El final! ¡El final! ¡El final! ¡El final de los finales! ¡Y yo está a uno totalmente! ¡Wow! ¡Y tiene Don Jochi! ¡Wow! ¡El final, Francisco! ¡Dite un par! ¡Dite un par! ¡Sí, mi amor! ¡La va a falta ya divertido, cantar! ¡Ya! ¡Ya para divertido! ¡Oye! ¡Atención, Ricardo! ¡Atención, productor de las oportunidades! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El tema fue lanzado el sábado pasado, ya tiene más de 8000 visualizaciones. No, tiene más de 9000 lindos, le faltaban casi 9000, ya subieron como 300 más en lo que estamos aquí. Perdóname, entonces la gente que entra a mi Instagram, Francisco Vacho Oficial, entra a mi link en la biografía y disfruta ese video y lo comparta. Y todos los comentarios son positivos y halagüeños. Bueno, oye, ¿tú conoces a Johnny Minaya, verdad? No, 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 no. ¿Tú conoces a tu hermano Johnny Minaya? Sí, señor. Johnny Minaya es el artífice de que yo le hiciera un video a este tema y está asombrado con algo sencillo. Un tema que tiene más de 9000 visualizaciones y tiene casi 300 likes en Instagram, en Facebook, en YouTube y no tiene un solo dislike. ¡Wow, Dios mío! Increíble. Todos son likes. Mira, Francisco, te sale un HTV. Pero mira, me está escribiendo mi hermano Yoneidy Castillo. Ese sí es bueno. Ese sí sabe, porque ese sabe de música, ese canta bien. Y dice Yoneidy que el tema está muy bien logrado. ¡Wow! ¡Que vea el video! ¡Que vea el video, Dios mío! Bueno, vamos a ver, Dios mío. Bueno, pues hermano, déjame ver que lo están sonando aquí en la 107, me dicen. ¡Oh! Ah, bueno, pero está colándose. Oye, mira, quiero agradecerle, verdad, la pasión que ha puesto la gente que ha estado de alrededor en este tema, en este diseño, Miguel Eseves, que fue encargado de vestuario y estilismo. Todo el mundo ha puesto algo con mucho cariño y yo simplemente tomo la pasión dentro de este tema. Excelente, hermano, te felicito. Ya lo sabe todo. A buscar ese tema en YouTube, a descargarlo de las diferentes plataformas digitales, porque está de las tengas redes sociales, porque está en la tonalía de las diferentes plataformas con eso, pero no sobre económicos. Conoceto y que no verse en la situación en los 48, entonces, mantenga un poquito con mateículo, el otro 4P, que ahora está", pero lo synthesis, todos estos 18W ac прямógarmentos igualmente hace mucho loerte de la situación de la ngoidad, entre el desesperar, el tema inteligencia social, el tuyo y que la Gracias. Gracias.